¡Ey cocinillas! Mirad qué pintón de albóndigas. Si queréis saber cuál es mi truco para que se queden súper jugosas, mirad el vídeo hasta el final que vais a flipar. ¡Ey cocinillas! Bienvenidos un día más a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. Vamos a comenzar con estas albóndigas que como veis ahí tengo ya una olla con tomate que es el tomate frito que va a salir en la descripción del vídeo y luego por arriba va a salir una tarjetita de la manera en que luego que queda súper súper rico. Un tomate frito casero. Bueno, vamos a comenzar. ¿Y con qué comenzamos para hacer unas albóndigas? Pues con la carne picada. Yo cogí un kilo de carne de mezcla entre ternera y cerdo. Y con esa carne es con la que suelo hacer mis albóndigas. Mirad como veis primero les doy un masajito antes de añadirle ningún condimento y antes de añadirle nada. Una vez que la masajeo un poquito, ¿veis? Esos son taquitos de jamón serrano. Este jamón serrano le va a dar un power a la carne que vais a alucinar. Este podría ser un truquito. A continuación, pues nada, seguimos dándole masajes a la carne y mezclando nuestro jamóncito. Así, así. La carne hay que... yo la masa de albóndigas tardo como quince minutos aproximadamente. Porque me gusta darle muchas... muchas huecitas, mezclando mucho. Como veis, le acabo de añadir un huevo. Para esta cantidad de carne incluso se le pueden añadir un par de ellos. Pero bueno, yo le añadí uno solo. En esta ocasión, porque así me gustó. Ni mal, ni menos. Y como veis, aparto el cuchillo para no cortarme, que me estaba molestando. Y eso, a seguir amasando nuestra carne. Sin olvidarnos de este pedazo de tomate frito que hice, que quedó de lujo. Súper, súper bueno. Eso sí que es ambrosía de los dioses griegos. Bueno, a continuación, vamos a comenzar a echarle sal y un poquito de pimienta. Esto, la sal y la pimienta, como sabéis, va a gustos de cada uno. Así que si os gusta con poco sal, pues poquita sal. ¿Que os gusta con mucha pimienta? Pues con mucha pimienta. ¿Que no os gusta ni con sal ni con pimienta? Pues le tocáis las palmas. Y ya está. Bueno, a continuación, le echo un poquito de pan rallado. Esto es para que la masa se haga más durita, coja consistencia y se nos sea más fácil de hacer nuestras albóndigas. Que luego después echaré otra cosita, que ese es el truco del almendruco. Esto que le estoy echando ahora es una pasta de ajo. Esta pastita de ajo es muy cañera. Así que si lo hacéis es echar ajo en un cuenco, 250 gramos de ajo y los vamos a cubrir con algún tipo de aceite vegetal, como el aceite de oliva, por ejemplo. Y trituramos. Bueno, a continuación, picamos perejil, así a grosso modo. Que le vamos a echar perejil, que para esta receta de albóndigas, unas albóndigas sin perejil, no son albóndigas y no son nada. Como dirían las abuelas. Y nada, seguir masajeando nuestra carne. Como veis, estoy dando buen tuta al masaje. Masajearlo como cuando os dan un masaje a vosotros en la espalda, que decir, me queda nuevo, pues igual. Y aquí viene el truco. Pan, pan del día anterior. Y yo en este caso lo voy a mojar con agua, porque mi hija es alérgica a la proteína de la leche, así que no puede echarle leche. Y con soja, con bebida de soja, pues no me gusta. Así que para la gente que no pueda tomar leche, este es un trucazo súper bueno. Y para darle a la carne esa jugosidad, este es el truco de que os hablaba. Echarle pan húmedo del día anterior. Y veréis como cambia el rollo de echárselo a no echárselo. Mirad, mirad. Esto también va a ayudar a que la masa sea un poquito más consistente. Pero os digo que por dentro queda que jugoso y que bueno. No os lo podéis imaginar. Si hacéis esta receta, de verdad os lo digo, que vais a flipar. Bueno, pues aquí estoy ya dándole los últimos masajitos, porque ahora otro truco. Esta receta es de trucos. Tenemos que dejar descansar nuestra masa de carne. Al menos media horita o una horita para que se siente. Mirad el tomate frito. Vaya pintón que tiene, ¿eh? Es ambrosía o no es ambrosía de los dioses griegos. Quedó genial, de verdad, os lo prometo. Bueno, después de media hora o una horita, que ya tenemos asentada nuestra carne, vamos a hacer nuestras pelotitas, nuestras albóndigas. Ahí. Yo las hago de un tamaño pues mediano, ni muy pequeñas, ni muy grandes. Aunque por aquí arriba os voy a dejar el enlace de una receta que hice de albóndigones rellenos de huevo que quedó. Qué bueno, qué bueno que quedaron. Pues nada, y aquí estoy con las albóndigas. Le damos la forma y después las enharinamos y procuramos quitarle con los movimientos que estoy haciendo. Así le vamos a quitar el excedente de harina. Ahí, ahí. ¿Veis? Pues ahora meto, bueno, meto el turbo que ya las he hecho casi todas. Jeje. Ya como veis al lado tengo puesta una olla con bastante aceite y vamos a freír nuestras albóndigas. Lo que queremos es que se cierren todos los poros de la carne. Las vamos a sellar bien, pero por dentro van a estar cruditas. O sea que solo queremos que donen un poquito por fuera. Ese es otro truquito, ya que las vamos a cocer en la propia salsa de tomate. En esta receta os estoy dando de trucos, pero un montón, eh. Mirad cómo quedarían. Mirad mis pelotas. Jejeje. Mis albóndigas. Otro truco. Ponemos papel en la mesada, como se dice en Sudamérica. Eh. O en la encimera, como decimos aquí en España. Y vamos a dejar ahí nuestras albóndigas, nuestras pelotas, que van a soltar ese aceite que les sobra. La tendremos ahí pues unos cinco minutitos. Esto es orégano, que me gusta echarle al tomate frito orégano, que le da el típico saborcito este de pizzería, que está súper bueno. Y para esta receta le va genial pelo. Y así mientras las albóndigas sueltan su aceite, pues vamos a ir calentando este tomate. Os voy a hacer otro truquito, que yo en este caso no lo hice. Echarle como medio vasito de agua, un vasito de agua al tomate, porque va a reducir, va a reducir el tomate y se va a quedar más denso. Si os gusta más líquido, hacéis este truco y os va a quedar genial al final. ¿Que os gusta denso o denso así como a mí? Pues así a saco, Paco. Y nada, vamos a introducir nuestras albóndigas. Veis el aceite ahí en el papel, ¿verdad? Este tomate tiene que estar a fuego medio-bajo y lo vamos a tapar con papel albal. Si tenéis tapadera, pues con tapadera, pero yo no tenía tapadera, así que con papel de aluminio o papel albal. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar diez minutitos. Bueno, ahora lo veréis. Continúo tapando mi sartén. Así. Y hay que darle la vuelta. A los diez minutitos le quitáis el papel albal y hay que darle la vuelta una a una. Así. Qué ricas que me quedaron cocinillas. No lo podéis imaginar y por dentro súper tiernecita. Es que es una alucina, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Así, una vez que ya tenemos todas las albóndigas dadas la vuelta, pues nada, las tapamos otra vez. El taparlas es porque así vamos a ayudar a que nuestra albóndiga se cocine por dentro. Así. Yo en mi placa la tenía a fuego medio-bajo, pero como es tan cañera, tan cañera, que todavía no le tengo cogido la potencia a esta placa, que es nueva relativamente. Tengo tres meses aproximadamente y hay que tener un cuidado con ella, que no veas que te tuesta los alimentos, pero vamos, con soplarlos casi. Mirad por dentro ahora cómo quedó la albóndiga. Estoy empezando a salivar de lo bueno que quedaron. Me estoy acordando y qué ganas de comer. Mirad, a ver si se ve bien. Es que quemaban, entonces no podía abrirla mucho. Mirad, mirad. Ahí están cocinadas totalmente por dentro. Mirad el tomatito. Y las patatitas que le freí. Yo creo que el mejor acompañamiento para estas albóndigas son unas buenas patatas fritas, crujientitas. Qué buenas. Y nada, al final les espolvoreamos un poquito de perejil fresco. Con ese perejil fresquito, ya rematamos el plato, porque aquí la receta ya se termina, cocinillas. Ay, qué buenas me quedaron. Mirad, mirad. Mirad qué pintón. No me podréis negar que no estaban buenas estas albóndigas. Bueno, cocinillas, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por quedaros hasta aquí y esperaros un momentito que os voy a tocar las palmas ahora. ¿Qué queréis saber por qué os voy a tocar las palmas? Esperaros, esperaros. Os mando muchos besos, muchos abrazos, muchos te quiero. ¡Mua! ¡Adiós! ¡Ey, ey, ey! ¡Cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. Los que habéis llegado hasta aquí, os aplaudo. ¡Muy bien! Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bueno, ¿qué os han parecido nuestras albóndigas? Bueno, nuestras albóndigas. Las albóndigas que os he preparado, eh. Súper buenas, súper sencillas. Os puedo decir que quedaron por dentro, que es un alucine... Mirad, para que me veáis los ojos. Os puedo decir que por dentro quedaron súper, súper, súper jugosas. Si las hacéis como las he hecho yo, os van a encantar. Os van a gustar muchísimo la carne, las pelotitas, como quedaron, que ya os digo, por dentro quedaron guay del Paraguay. Bueno, Cocinillas, nada. Si os ha gustado el vídeo, pues si no os importa suscribiros, pinchar la campanita, darme un like, compartirlo con vuestras redes sociales, con vuestras mamás, vuestros papás, vuestros abuelos, vuestras abuelas, vuestras primas, vuestros primos, vuestros hermanos, vuestras hermanas y vuestras novias. Ya. Ya nada más. Si lo compartís con toda esa gente, me vais a seguir ayudando a grabar más vídeos. Porque a mí es lo que me gusta, cocinar, para mostraros cómo os hago yo la receta. Bueno, Cocinillas, lo que veis en este canal no lo vais a ver en ningún otro lugar. ¿Y por qué? Porque aquí va a aparecer la receta, la última que hice. ¿Y cuál fue? El fantástico, el magnífico, el espléndido tomate frito casero que os preparé. Por aquí va a salir. ¿Eh? ¿Cómo me lo tengo aprendido ya, eh? Así que ya sabéis, cuando terminéis de ver este, pincháis y vais a ver el tomate frito por si no lo habéis visto. Que deberíais haberlo visto antes. El próximo vídeo, pues no sé si será dulce, salado, porque tengo lo mismo es dulce. A lo mejor es dulce, porque tengo por ahí... El próximo vídeo, pues no sé si será dulce.